¿Cuál es el tratamiento de la obesidad? Al final, el tratamiento de la obesidad se resume en un cambio, en el cambio de hábitos de vida por parte de un paciente. Si hay comorbilidad asociada y han fracasado todos los tratamientos que se han instaurado hasta ese momento, le aconsejaría, evidentemente, pensar en la cirugía bariátrica. ¿Cuál es el resultado de la obesidad? Los resultados son excelentes. En lo referente a pérdida de peso, aunque varía según pacientes, se observa una pérdida con las técnicas habituales que manejamos, el bypass gástrico y la gastrectomía tubular, unas pérdidas entre un 65-70% de lo que le sobra al paciente. Y una mejoría muy notable de la comorbilidad. Por ejemplo, hablando de diabetes, podemos encontrar tasas de remisión de un 80% de los pacientes operados de cirugía bariátrica. La actividad física es fundamental, sobre todo, en la fase de mantenimiento del peso. El perfil de paciente al que le cuesta mantener el peso es un paciente que se beneficia mucho de un incremento de la actividad física. ¿Qué cantidad de actividad física sería necesario para mantener el peso? Bueno, pues hay distintos estudios, pero se estima que en torno a 60-90 minutos de una actividad física diaria moderada nos podría ayudar a mantener el peso una vez que hayamos perdido. En cuanto a patrón de alimentación, patrón dietético, podríamos seguir las pautas de una dieta mediterránea, de dieta rica en frutas, verduras, hidratos de carbono integrales, pan, patatas, pasta, arroz. Utilizar como principal aporte graso el aceite de oliva virgen extra. Determinados alimentos pueden tener también efectos beneficiosos concretos, como puede ser la cebolla o el sofrito de cebolla y tomate. Y dejar con una menor frecuencia de consumo los alimentos precocinados. Es muy interesante la utilización de la composición corporal desde el punto de vista evolutivo, porque no es igual perder dos kilos de músculo de agua que de grasa, no es lo mismo. A veces la gente tiene dificultad para perder peso, ¿por qué? Porque cuida la dieta, al cuidar la dieta pierde grasa, incrementa la actividad física con mucho esfuerzo, al incrementar la actividad física gana masa muscular y uno por otro no pierde peso. Pierdo dos kilos de grasa, gano dos kilos de músculo y no se ve nada en la báscula. Sin embargo, está actuando bien. Está de maravilla, está de maravilla, porque está mejorando notablemente la composición corporal. La cuestión es que no lo va a ver en la báscula. La báscula no siempre dice la verdad.